Hola, muy buenas. Me llamo Yaisa Moreno y voy a explicaros un poquito de qué va la realidad virtual, aplicaciones más allá del gaming. En principio os hablaré de la realidad virtual que es un sector ahora mismo que está muy de moda. Todo el mundo habla de la red virtual. Es como que es un boom. Todo el mundo habla de ello, pero poca gente sabe lo que es. Mi idea es explicaros diferentes conceptos que se dan en la realidad virtual, como son por ejemplo la realidad aumentada, la realidad virtual, el XR y otros conceptos que están muy relacionados y que siempre tienen un poquito de conflicto porque es un poco complicado el tema. Después hablaré un poquito de cómo se hace la realidad virtual y cuáles son los aspectos básicos de las que parte. Y posteriormente hablaré para qué se usa la realidad virtual, en qué sectores y unas buenas prácticas a la hora de hacer aplicaciones para realidad virtual. Y finalmente cuál es la perspectiva hacia el futuro. En primer lugar, antes de nada explicaré un poquito cuáles son las diferencias entre el mundo real y el entorno virtual. Esto es súper básico para entender la realidad virtual. El mundo real es el mundo en el que vivimos, el mundo que experimentamos, es aquel en el que olemos, tocamos, es esta mesa, somos nosotros, es esta habitación, es todo aquello que nos rodea, es nuestro mundo. Y después está el mundo virtual. El entorno virtual es el generado a través de herramientas digitales, que puede llegar a ser muy realista, pero no es real. La realidad virtual siempre se va a meter dentro de este entorno virtual. La propia palabra lo dice, realidad virtual. Entonces estos dos conceptos son muy importantes porque posteriormente vamos a ver que junto con por ejemplo el vídeo 360 hay una serie de conflictos que muchas veces no saben explicarse muy bien dentro de este sector, que es la red virtual. Entonces, el entorno virtual. El entorno virtual se basa en el 3D. El 3D son básicamente tres ejes, eje X, eje Y y eje Z, en el que se ponen una serie de puntos y esos puntos generan volumen. Y estos volúmenes son el modelado de los objetos. Una vez que tenemos un modelado de los objetos, tenemos una texturización, una serie de procesos informáticos para generar un entorno en 3D. Un entorno virtual. Un entorno que no existe, pero que podemos generar y que puede ser todo lo extenso que nosotros queramos porque nuestro límite está en nuestra imaginación. Pero antes de todo ello, vamos a definir un poquito qué es la realidad virtual. La realidad virtual. El concepto básicamente es un entorno virtual. Antes hemos hablado de entorno real y entorno virtual. Bueno, siempre nos vamos a meter dentro del entorno virtual. Es un entorno virtual generado mediante tecnología informática que hace que el usuario tenga la sensación de estar inmerso dentro de este entorno y se visualiza a través de unas gafas. Hoy en día se visualiza a través de unas gafas, pero ya veremos en el futuro si es así o no, porque es un sector que puede extenderse muchísimo. Aquí expongo una serie de características. Por ejemplo, es inmersivo. Tenemos un movimiento espacial donde nos podemos mover dentro de este entorno virtual. También es interactivo. Podemos interactuar con los objetos y con este entorno y esto también nos da un feedback directo. Es decir, está en tiempo real. Todo lo que nosotros interactuemos con este entorno, este entorno en el mismo momento nos va a dar respuestas directas. Vuelvo a decir, la radio virtual no es real. Puede ser muy realista, pero no lo es. A partir de ahora, los contenidos que tenemos son contenidos que visualizamos a través de pantallas, pero con la radio virtual hay un cambio de perspectiva. No visualizamos un entorno virtual. No visualizamos un entorno virtual a través de una pantalla, sino que estamos dentro de la pantalla. Es decir, estamos dentro de este entorno. Nosotros somos el protagonista de la historia y del contenido virtual. A partir de aquí tenemos un problema. Un problema que es, si nosotros nos ponemos las gafas y estamos dentro de un entorno virtual, ¿en qué punto nos aislamos de la realidad? ¿En qué punto estamos totalmente en otro mundo y no podemos volver al nuestro? Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿Nos aislamos totalmente con la realidad virtual? Y de aquí sale un nuevo concepto, que es el concepto de la realidad aumentada. La realidad aumentada mezcla un poquito estas dos realidades que hemos dicho en un inicio, tanto el mundo virtual con el mundo real. ¿Por qué? Porque la realidad aumentada son contenidos virtuales, son contenidos generados a través de procesos informáticos que se montan dentro de nuestro espacio físico, donde el usuario percibe las dos realidades como una sola, juntadas. Esto, desde mi punto de vista, la realidad aumentada tiene mucho más peligro porque llegará un momento en el que no nos demos cuenta si lo que estamos viendo es virtual o no, porque los objetos virtuales, los objetos que se hacen en 3D, pueden llegar a ser bastante realistas. Hoy en día todavía le queda mucho, más adelante explicaré, pero la idea es mezclar estas dos realidades, para no quedarnos en nuestro mundo virtual, sino también estar un poquito en nuestra realidad, en aquello que percibimos con los sentidos. ¿Qué características tiene la realidad aumentada? En principio, como he dicho antes, el contenido virtual, el contenido virtual que se monta dentro de nuestra realidad. Y se visualiza a través de un dispositivo AR. Pueden ser tanto unas gafas de realidad virtual como dentro de un móvil. Podemos visualizarlo a través de un dispositivo móvil. Y, ¿qué pasa? Que, al contrario de la realidad virtual, la realidad aumentada se visualiza dentro de nuestro entorno, del mundo real. Y también está en tiempo real. O sea, todas las interacciones que hacemos a la realidad aumentada tienen un feedback directo. Después de la realidad aumentada, vino un concepto nuevo que se llama realidad mixta. ¿Qué es la realidad mixta? Bien, es similar a la realidad aumentada. ¿Qué diferencias hay entre la realidad mixta y la realidad aumentada? Básicamente, es la interactuación y la adaptación de los contenidos virtuales dentro de este mundo real. Para explicar esto, necesitamos ponernos, por ejemplo, en un contexto. Imaginaros que yo tengo una mesa y yo, con el móvil, quiero visualizar en esa mesa un contenido. Por ejemplo, un plato de comida y demás. Entonces, si yo visualizo con el móvil este plato de comida, veré que este plato está sobre la mesa. Pero si yo me muevo, este plato se moverá. Esa es la realidad aumentada. En cambio, la realidad mixta lo que hace es que si yo, por ejemplo, tengo un mantel, este mantel se adaptará perfectamente al tamaño de la mesa real. El mantel es virtual, pero se adaptará dentro de la mesa real. El plato se adaptará a lo que es la superficie. ¿Por qué? Porque las gafas de realidad mixta tienen unas cámaras que reciben datos de las distancias de los objetos en el mundo real, de manera que le da información a la aplicación que tiene dentro de las gafas y da un feedback al usuario, de manera que dice, aquí hay una mesa, pues voy a poner exactamente aquí un plato. Es un punto muchísimo más extenso de la realidad aumentada y tiene muchísimo más realismo. Da también un punto de vista interactivo y, por supuesto, también está en tiempo real. Llegará un día en el que los usuarios interactuarán en su mundo real con alimentos virtuales de forma totalmente natural. Este día llegará, pero hoy en día la realidad aumentada y la realidad... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!